Europa busca hoy salidas a la crisis abierta por el no de Irlanda, el Tratado de Lisboa. Hoy lo hacen los ministros de Exteriores de la Unión, que abogan por seguir adelante en el proceso de ratificación. Bernardo de Miguel, ¿de qué escenario se está hablando allí? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues numerosos escenarios y, como os podéis imaginar, entre las hipótesis que se barajan, figura la de que Irlanda acepte que los demás países apliquen el tratado y que ella se sume cuando pueda. O bien, trocear el tratado por partes para aprobarlo sin necesidad de ningún referéndum. Pero se trata solo de hipótesis porque Europa tiene tiempo, ya que los puntos más sensibles del tratado no tienen que entrar en vigor hasta 2014. Por eso hoy la prioridad de los ministros es que continúe el proceso de ratificación e intentar llegar a diciembre con 26 países a favor y uno solo en contra, para pactar entonces la solución con Dublín. Pero esa estrategia tiene dos riesgos. Uno, que Irlanda se enroque y diga que el tratado está muerto. Y otro, que algunos de los países pendientes de ratificación, como Reino Unido o la República Checa, se nieguen a seguir y desbaraten todo el proceso. Así que el tratado de Lisboa sigue en grave peligro.